La noche dejó Nada nuevo en mi sucio rincón Te lo quiero y no puedo A ochenta y tres miniseries Carne de cañón Ensalada de mortero amor Hay los que son tropiezos Para quien se arrastra por ellas Fondeado en esta ría Que me asfixia, que me alienta Que ha visto mejores días Que se sabe mal herida Que agoniza, no se queja Que se vendí la asistida Pero que no Que aún no revienta Pero que no Que aún no revienta A rabia y rencor Esperanzas que se atas convenzo Subsidios que ahogan quejas ¿Sabes dónde está la puerta? Jorges de escalón Apurando brindis al sol Mañana queda lejos Y esperar nunca compensa Fondeado en esta ría Fondeado en esta ría Que te asfixia, que te alienta Que ha visto mejores días Que se sabe mal herida Que agoniza, no se queja Que se vendí la asistida Pero que no Que aún no revienta Pero que no Que aún no revienta Que se sabe mal herida